Enrique Peña Nieto invirtió en los últimos cuatro años más de 3.500 millones de pesos en su imagen televisiva, aseguró el politólogo y periodista Genaro Villamil. En la presentación del libro Si yo fuera presidente, el reality de Peña Nieto, en el Centro de Formación y Documentación del Instituto Electoral del Estado de México, Villamil presentó copias de los contratos suscritos entre el gobierno mexiquense y Televisa, en los que se ponen descubiertos los pagos por la transmisión de supuestas notas informativas en los noticiarios, public reportajes y hasta las constantes apariciones del Ejecutivo mexiquense en las llamadas revistas del corazón y de espectáculos como TV novelas y TV notas. Genaro Villamil aseguró que se trata de una simulación mercantil de un auténtico fraude a la audiencia televisiva de corrupción entre el gobierno del Estado de México y Televisa, pues se paga por un servicio y se simula que Enrique Peña es tan importante como para aparecer con opiniones y actitudes superfluas en todos los informativos de esa compañía. Villamil indicó que esa estrategia mediática tiene sus repercusiones directas en el ámbito político y puso como ejemplo los resultados que arrojó la reciente elección local de presidentes municipales y diputados. Estableció que se trata de una estrategia integral a través de medios de comunicación, acompasada de un manejo político de instituciones como el propio Instituto Electoral del Estado de México. Gracias por ver el video.